Y otra vez desde el hermoso campo, provincia del Chaco, Graciela Basualdo. Cuando la vida me golpea de mil maneras, siento que el frío de la soledad me ceda. De pronto siento el calor de su mirada, es mi Jesucristo, mi fiel amigo que me acompaña. Es mi Jesucristo, mi fiel amigo que me acompaña. No, no me ha dejado sola en esta vida el Señor. No, yo no conozco a sus espaldas, de su mirada siento que me ama a mi Dios. Mi Jesucristo nunca me dio la espalda. Gracias Jesús por ser mi amigo. Cuando en el campo de batalla me siento herida Señor. Alzo mis ojos hacia los cielos buscando ayuda y siento un mar de fuerzas en su mirada. Es mi Jesucristo, mi fiel amigo que me acompaña. Es mi Jesucristo, mi fiel amigo que me acompaña. No, no me ha dejado sola en esta vida el Señor. No, yo no conozco a sus espaldas, de su mirada siento que me ama a mi Dios. Mi Jesucristo nunca me dio la espalda. No, no me ha dejado sola en esta vida el Señor. No, yo no conozco a sus espaldas, de su mirada siento que me ama a mi Dios. Mi Jesucristo nunca me dio la espalda. No, yo no conozco a sus espaldas.